Yo de mi jardín, tu instituto, tu amor, nunca más llovió en mí Olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba Fue la lluvia, llueve, ven y lava esta nostalgia Sacaré mi pecho, los recuerdos que me abrazan Que me escuché, llueve, ven y lava esta nostalgia Sacaré mi pecho, los recuerdos que me abrazan Por favor Mirá la hora que es, si no le damos, no dormimos Con frío y potérmico hoy Si no está cerrado oscuro me parece va a llover en mi jardín Después que tú te fuiste amor, nunca más llovió en mí Olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba Suele, lluvia, suele, ven y lava esta nostalgia Sacaré mi pecho, los recuerdos que me abrazan Suele, lluvia, suele, ven y lava esta nostalgia Sacaré mi pecho, los recuerdos que me abrazan Por favor Por favor Por favor Suele, lluvia, suele, 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 su No he invitado a esta nostalgia, sacaré en mi pecho los recuerdos que me abrazan ¡Por favor!